La libertad de la que dependen todas las demás libertades es la libertad de expresión. Somos criaturas que siempre han usado el lenguaje para expresar sus sentimientos más profundos. El intento de silenciar nuestra lengua no es sólo censura, también es un crimen existencial contra el tipo de especie que somos. Somos una especie que necesita hablar y no debemos ser silenciados. Palabras de Salman Rushi. Soy Pablo Boullosa, bienvenidos a La Dichosa Palabra. La Dichosa Palabra Dicen por ahí los encargados del turismo en el mundo que México tiene de las mejores playas del planeta. Voy a leerles tres brevísimos poemas publicados en este maravilloso libro que es de 1983, publicado por el Colegio Nacional. Es una edición del gran García Terres que se encargó de la traducción y de las adaptaciones. Y van a ver qué bonito el mar. Un mar sin honra y sin piratería, excelsitudes de un azul cualquiera, y esa barca sin remos que es la mía. Carlos Pizzer. De Víctor Hugo. Oh triste mar, sepulcro en donde todo vive. Y tenemos espejo, tú, glorioso, en que la forma del Todopoderoso se refleja a sí misma en tempestades. Lord Byron. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Dice mi amigo, reciente amigo, el poeta costarricense Carlos Villalobos, que los derechos humanos, desde el punto de vista de los zurdos, cuyo Día Internacional se celebra hoy, son ya una forma de discriminación. Habría que pensarlo. Soy Eduardo Casar. O le toca el turno para empezar a la letra R, la letra canina, según el poeta romano Persio, que decía que por su sonido vibrante le hacía recordar al sonido de los perros. Los perros, cuando están quejándose, yo digo, no siempre están con el... Pero bueno, ahí estamos con esa R, que en realidad los egipcios denominaron cabeza, porque decía que era el perfil de la cabeza humana. Tuvo algunos líos durante los primeros siglos de existencia, para diferenciarla de la P, pero bueno, esta R tiene una especie de pie, que de hecho se llama pie en tipografía. Es la tercera letra más... La tercera consonante más usada después de la S y de la N. Y digamos que la única, digamos, problema que plantea es cuando es doble y cuando es simple, lo cual ha hecho que nunca haya sido considerada una letra, como pudo haber sido la L, por ejemplo, ¿no? Que antes de ser denominada un dígrafo, pues era considerada una letra dentro del abecedario. Hay más R simples que dobles, aunque pareciera lo contrario. Y algunas veces cuando van en el medio de las sílabas y de las palabras, pues plantean algunos problemas, si no, que se lo digan a los israeles y a los enríques. Entonces, Sócrates hablaba ya de ella, de ese sonido vibrante, Platón le dedicó varias menciones en uno de sus discursos. Y nosotros aquí andamos R que R con que la queremos y la queremos y la queremos. La amamos del verbo amar. Esta es la dichosa palabra, yo soy Laura García. Buenísimo, pues desde hace unas cuantas horas en nuestras redes sociales poníamos esta pregunta, bueno, la pregunta está implícita porque no van a ver los signos de interrogación. Su padre admiraba tanto a Averroes que se cambió el nombre. Muchos años después, por razones de seguridad, él mismo tuvo que cambiar el suyo y eligió una combinación de los nombres de dos de sus autores favoritos. Usó este nombre ficticio, este seudónimo, legalmente, durante más de 10 años. Visitó México. La pregunta que me faltó era, ¿quién es? ¿A quién nos estamos refiriendo? Bueno, vámonos rápidamente con preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos pregunta, un tocayo de Eduardo, que nos piden que hablemos de la obra de Salvador Elizondo. Bueno, pues respondiendo a esta persona que tiene, por cierto, bonito nombre. Yo diría que Salvador Elizondo es un grandísimo escritor. Pertenece, digamos, a la generación del medio siglo, la generación de Inés Arredondo, también de Juan García Ponce. Tiene una novela. Pablo ha citado aquí algunas veces, al menos como tres, porque le gusta mucho un texto que es el grafógrafo. Sí, claro. Dice, escribo, que escribo, que escribo. Y es que... Margas Llosa lo usa como epígrafe para la tía Julia y el escribidor, por si no me equivoco. La cuarta vez que lo hemos citado, entonces hemos añadido este nuevo conocimiento. Dato. Así es como progresa la dicha. Año con año, con año, con año. Año con año, con año, como dice Laura. Bueno, tiene una novela que es su novela más famosa, que es Farabeuf. Farabeuf es el nombre de un médico, el que aparece ahí como personaje. Farabeuf se llamaba en la edición, cuando salió, en 1965, o la crónica de un instante. ¿Ya después no se llamó así? A partir de como 1995, que se hizo la prosa completa en Alfaguara, Elizondo decidió que no se llamara así. Yo creo que para no dar pistas sobre la interpretación de la novela, porque es una novela que para mí es muy, muy importante porque es una gran experiencia de lectura. Alma Velasco la leyó de un tirón, me lo platicó ya muchos años después, yo también de un tirón. Comencé a leerla a las nueve y acabé como a las cuatro de la mañana. Y sobre todo porque es una experiencia de lectura. ¿En qué sentido digo esto? Es una novela muy indecidible. Uno no sabe bien a bien qué pasa, porque está llena de adversativas, de relativos, de oraciones condicionales sobre otras condicionales. Es todo un ejercicio de escritura verdaderamente insólito. Lo que pasa, se puede reducir a muy pocas escenas, una mujer jugando el lichín, una cuestión de unos instrumentos de quirúrgicos, una fotografía de un torturado chino que está sufriendo una tortura china. Y entonces por eso uno sabe a qué se refiere uno con tortura china, porque es muy cruel. Un poquito como la de los vikings en la serie esta de Netflix cuando les hacen las alas del águila. Espeluznante. 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 Y entonces eso hace que sea una novela que realmente nos revela algo que podría ser válido para toda la literatura. El hecho de que la literatura es un acontecimiento y no un hecho. ¿Por qué? Porque el chiste de la literatura está en leerla. Y ahí es donde está sufriéndose la experiencia. Si uno sabe, no, pues que hay una novela de un cuate que se vuelve loco por leer muchos libros y se cree caballero andante y luego ya se arrepiente al final. Pues esa es nada más la anécdota. Y esa la puede uno leer en un histórico libro que se llamaba Los Mil Libros. ¿Dónde vienen los resumenes? Son las sinopsis. Lo usaban los alumnos para hacer sus tareas. Tareas en la prepa. Era un ladrillito. ¿Por qué? Por culpa de los maestros que les decían de qué trata tal novela. Es decir, de qué trata es algo que se puede sintetizar en una sinopsis. Teleguía, cuando salía Teleguía, traía la sinopsis de las telenovelas. Era muy bueno porque entonces uno podía leer la sinopsis y ya no ver la telenovela y dedicarse a leer a Salvador Elizondo. Que no son antitéticas ni así. Oye, ¿tú tuviste esa edición del Colegio Nacional, según yo, fue de la novela de Elizondo que hizo hace como tres, cuatro años? Está en sus obras completas. Pero hizo una obra específicamente de la que mencionabas ahora con su nombre original y creo que era esa que hizo el Colegio Nacional hace, no sé, tendrá como tres años. Bueno, el colegio publicó sus obras. Maravillosa. Y están también el hipogeo secreto, el retrato de Soé, sus relatos. Tiene ensayos ahí también. Tiene ensayos. Pero esta además tenía una manufactura muy llamativa, muy elegante. Era una cosa que tenías que sacar como de un marco. Ah, no, no. Esa es una edición especial. Es una edición especial. No estoy hablando de una edición, sino algo muy irrelevante. Ah, no, no lo recuerdo. Recientemente, recientemente. O sea, te diría que como hace como tres años. No sé. Yo la última vez que la leí en la edición de Alfaguara, pero me encontré en una librería de viejo la colección de Joaquín Mortiz del Volador, que es donde la había yo leído originalmente. Sí, ahí yo leí. Y la compré nada más por el placer de tener a ese libro en las manos otra vez. Cosas fetichistas. Aquí también hay algo interesante que creo que lamentablemente muchas veces perdemos. Y cuando yo veo muchos bestsellers contemporáneos, te das cuenta que los autores quieren que todo el mundo pueda entender lo que están contando y cuentan algo. Y a veces lo cuentan muy bien. No quiero criticar, pero lo que quiero señalar es que lo que hay en Elizondo es mucho como una exigencia para el lector y también como una lucha con el lenguaje. Hay como un intento de no hablar como habla la gente cotidianamente, de no contar como en un cuento tradicional, sino de realmente de hacer algo con el lenguaje, un objeto propio lingüístico. No sé si... Yo creo también que es muy interesante la trayectoria de Elizondo porque en esa época que todavía era tan mexicanista toda la tendencia de muchos escritores que él, por haberse formado de una manera tan internacional, porque él se formó en Alemania y vivió en varios países a la vez, capturó como una conciencia más internacional. Más internacional, no dejando de ser totalmente mexicano, pero una conciencia internacional. Él tiene un libro de memorias de su estadía en una preparatoria militarizada en Estados Unidos. Se llama El Sinore. En California. Ese es un libro curioso porque no parece de Elizondo, porque no está ese elemento de lucha contra el lenguaje o de intención. En distintos géneros el escritor cambia. Es decir, aquí no es que Elizondo tuviera en Farabeu una mente enredada. No, no. Quiere decir que... Y tampoco quiere enredar al lector. Lo que quiere es que se vuelva una experiencia de lectura, algo que no se pueda platicar simplemente, no sé, en una mesa de bodas con desconocidos, ¿no? Como cuando uno platica del sentido de la vida. Y tiene además, quiero decir una cosa que es una antología de poesía mexicana que se llama Museo Poético. Buenísima. que es buenísima que la escribió para los estudiantes de la escuela para estudiantes de lenguas que son de lenguas extranjeras, que es donde, por cierto, dio Clas Villaurrutia. Y entonces es una antología con un prólogo verdaderamente clarísimo, con unas ideas muy interesantes. Es una gran joya que debería de reeditarla. Unam la editó como un texto universitario. La editó Alduso, si no me equivoco, hace unos años. Yo tengo dos ediciones de Museo Poético, pero esa edición vieja de la Unam me sirvió muchísimo. De hecho, te abre puertas. Bueno, a mí me abrió un mundo completamente, el mundo de la poesía mexicana del siglo XX. Así es. Gran admirador de Paul Valéry, por cierto. Traductor también. Tradujo. Bueno, sé que pronuncio con Belnao el francés, ustedes me disculparán. Vámonos a la dichosa pregunta de esta noche. La definición dice lo siguiente, recuerden que solo algunos de las personas que responden tendrán derecho a llevarse a algún ejemplar de los que vamos a mostrar, solo algunos y a los que se les confirma. Intensísima exaltación de las emociones que rosa con la locura. La palabra deriva de una raíz griega que designaba a la mente y según un segismundo, esto es la vida. Tenemos para ustedes este libro de Gerardo Kleinburg que con José Arián tiene un programa sobre ópera aquí en el Canal 22. Hablemos de ópera. Este libro es realmente en parte resultado de la pandemia porque justamente con la pandemia se lanzó la idea de poner las entrevistas que él había hecho, ponerlas por escrito y son entrevistas a veintitantos personajes si no recuerdo mal que tienen que ver con la ópera. Recuerden ustedes que la ópera y esto es muy importante es uno de los géneros o de los medios de expresión artística en los cuales realmente el papel de los mexicanos ha sido siempre muy destacado desde el siglo XIX. O sea, muchos de los cuando uno ve aquí todos son puros hablantes en español, los entrevistados y cuando uno ve la cantidad de mexicanos que están pues verdaderamente en las primeras filas de valoración de los cantantes de ópera o de los que participan en el mundo de la ópera es fascinante. Un librazo para ustedes. Está publicado por Turner. Bueno, y también tenemos una edición, la edición de la editorial Porrúa de este libro anónimo o anónima con un estudio de Miguel León Portilla que platica sobre las distintas ediciones. Hay muchas ediciones del Popul Vuh pero esta además de muy portátil se ve muy buena. de la editorial Gato Blanco tenemos cinco cuentos para un corazón desolado aquellos que estén sufriendo el desamor en esta noche de sábado los tenemos de Ares Mejía que es un abogado de Ciudad de México que se estrena en los cuentos son cinco La llamada El viaje Amnesia Un mal sueño Cartas de otro tiempo con ilustraciones y me gustaría destacar este trabajo de David Mauricio Flores también de Ciudad de México una bonita compañía para aquellos que tengan ahora hechos añicos la aurícula y el ventrículo Vamos a sufrir una pequeña desolación durante unos segundos para ir con nuestros hipotéticos y en todo caso valientes patrocinadores y regresamos aquí a La Dichosa Palabra La madre sube por la escalera seguida del sacerdote a quien ha salido a buscar Acudió a él porque su hija ha sido poseída por algo que no es natural Le cede el paso hacia la recámara Desde afuera se escuchan gruñidos como de algún animal La puerta es blanca y está cerrada Adentro está la hija o lo que queda de ella Se ha convertido en algo inhumano Eso le advirtió al sacerdote y el mayordomo al salir del cuarto lo acaba de confirmar La cosa dice derrotado no quiere que le amarran las manos La cosa no la niña Es el momento de entrar El sacerdote abre la puerta y mira lo que hay dentro Una criatura acostada en la cama algo que no ha visto jamás Podría parecer una niña pero hay un problema o varios Por un lado la piel escamosa Tiene los labios partidos con pústulas y el cutis de un cadáver en estado de descomposición Los ojos lo ven fijamente con odio Son verdes como de reptil Estáticos como los de un maniquí De la nariz que recuerda un marrano le sale una sonda de plástico La cosa no quiere comer Tu madre me ha hablado de ti Reagan le dice el sacerdote con falsa naturalidad No soy Reagan le responde la criatura La cosa se enoja aún más Soy el diablo Contesta Quizá la recuerdan Esta es una escena de la película El exorcista de William Friedkin Una de las ocho películas sobre las que escribo en este libro Misterios de la sala oscura en el que me propuse compartir con el lector el entusiasmo que me ha generado el cine a lo largo de ya más de 20 años como lo vivo con que lo relaciono como ha moldeado incluso mi vida Ojalá se animen a echarle un ojo y ojalá les entusiasme como a mi me entusiasmo escribirlo Y aprovecho este generoso espacio para mandar un fuerte fuerte abrazo de felicitación a los conductores de ese gran programa que es La Dichosa Palabra por sus 20 años y a su público fiel que los ha seguido durante ese tiempo yo me incluyo entre los entusiastas de La Dichosa Palabra Qué amable te mandamos un abrazo muchísimas gracias y para todos los amantes del cine que parece ser que cada día crecen más en este país y en el mundo Pablo quería hacer un pequeño comentario Sí, bueno Gabriel Espinosa Don Gabriel Espinosa tuvo la gentileza de enviarme 10 cuartillas para hacerme dos aclaraciones en la primera me dice que fue incorrecto que dijéramos que los mayas practicaron la meliponicultura con el jicote me aclara por qué yo lo único que puedo decirle es que la información la tomé de la Conavio también está en Wikipedia pero seguramente la adopta opinión de Don Gabriel es más correcta y bueno pues pido disculpas después me manda también una larga imposible dar lectura hacerle justicia a lo que me dicen las 10 cuartillas pero también me dice que fue incorrecto decir que toda la materia está formada por electrones protones y neutrones y yo creo a ver creo recordar pero no voy a ver el programa para ver si lo dije o no que me refería a la materia visible en todo caso claro hay partículas subatómicas que no están dentro no forman parte de estas ni de los protones ni de los electrones ni de los neutrones y bueno pues muchas gracias por su aclaración toda una lección sobre el modelo estándar aquí que no voy a poder compartir con ustedes queda más lejos de mis conocimientos gracias Gabriel por estar tan atento muchas gracias siempre por su participación pero pues la brevedad de nuestro programa nos impide a veces hacer largos comentarios de lo que nos sugieren nos pregunta aquí Daniel Velásquez que si pudiéramos hablar pues así nada más del fútbol femenil pues yo creo que la dama la dama en turno no debería ser así no debería ser la dama pero lo voy a hacer bueno la fútbol no eres la que sabe de fútbol al margen de fútbol me tomo la mano para empezar este este tema que curiosamente yo no querría como centrar en lo deportivo a mí lo que me interesa sobre todo comentar de esa pregunta es lo lingüístico en lo deportivo les podemos decir pues que acaba de empatar México contra Colombia por ejemplo o que el año que viene hay un mundial de fútbol femenil ¿va a ir México? están en ello no lo está haciendo demasiado bien para poder llegar pero o que tienen más de dos mil años las mujeres pateando pelotas bueno las mujeres viviendo en el planeta llevan toda la vida viviendo igual que todo el mundo pero digamos que a partir de los años ochenta noventa se empezó a tener una práctica un poco más profesional una visibilidad una atención que ha ido creciendo hay que decir poco a poco lentamente pero que digamos que ya se puede hablar de un fútbol mucho más llamativo más interesante más atendido en los medios yo recuerdo que en el mundial de setenta hubo mundial femenil sí claro llevan nueve ediciones pero aquí en México ya desde según yo desde 1970 pero profesional internacional oficial bueno pues era un mundial yo recuerdo haberlo visto en la tele a lo mejor mi memoria me engaña pero no lo sé pero a mí me gustaría empezar por ejemplo llamando porque se dice femenil y no femenino cuando se dice a categorías masculina y no masculino existe pero existe por supuesto varonil varonil que está muy relacionado con las digamos los atributos buenos de un hombre cuando alguien dice que es muy varonil es porque es muy viril es más este tema de que es un hombre muy varonil te lo imaginas guapo fuerte no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer o las cualidades propias de un hombre sin embargo femenino en muchos países entre ellos México se atribuye a una causa más feminista más de derechos y de exigencias de equidad y entonces prefieren utilizar femenil el diccionario los pone como sinónimos no tiene ninguna digamos diferencia lingüística cultural sí y social en cada país hispanohablante decidirán pero también de una mujer bueno yo recuerdo haber oído que se dice es muy femenina claro pero femenina también es sí pero es un poco ya no sé yo ya no lo usaría por miedo no se puede usar perfectamente y lo que hay es digamos una atención mediática que debería ser más cuidada eso sí es una exigencia y un reclamo que todavía se hace hay muchos comentaristas que todavía dicen portero no sé por qué no se puede llamar portera quizá porque portera está más relacionado con la portería de un edificio no lo sé estas cuestiones como ideológicas culturales que todavía arrastramos y que faltarían no se dice directora técnica cuando no entiendo por qué no se le puede llamar directora técnica si la entrenadora es una mujer se le sigue diciendo director técnico y a veces este paternalismo esta falsa familiaridad con la que se habla de las jugadoras se habla de chicas de niñas de muchachas es como son mujeres yo no me imaginaría a nadie diciendo el niño al cristiano ronaldo o llamarlo al chico a messi y creo que en el caso de las chicas se utilizan mucho los nombres de pila no los apellidos por ejemplo la máxima goleadora que es brasileña es Marta pocos saben que se llama Vieira Silva y es un apellido que no ha pasado a la historia hay una serie de condicionantes que creo que se repiten y que todavía necesitamos ajustar un poco hay un manual justo lingüístico que tiene la liga femenil mexicana para invitar a los periodistas a que vayan tomando conciencia un poco de esto y una cosa también que me llama mucho la atención es por ejemplo las peñas antes las mujeres iban al estadio casi para acompañar a sus maridos a sus novios a sus hermanos eran un elemento un poco más discreto ahora ya hay peñas de mujeres y que van y hacen hay un libro en España del Atlético de Madrid que se llaman sostenes rojiblancos porque hacen un poquito también la gracia y la burla de si somos mujeres nos van a criticar por venir aquí a hacer un montón de cosas hay una que se llama la regenta hay otros que se llaman pero sostenes como eres el sostén del equipo bueno juegan con eso para que veas hay creatividad digamos y todavía hay como una duda de qué hacer con estas expresiones futboleras que se utilizan mucho en la cancha a la hora de narrar una jugada si pueden ser digamos ofensivas para una mujer cuando se le dice lo de hay muchos verbos que tienen que ver con coser y libanar una jugada tejer que si se le dice a eso cuando está jugando un equipo de mujeres está mal dicho se pueden sentir ofendidas las asombradas las machadas que se hacen luego en la cancha el ay se le metió hasta la cocina hay una serie de expresiones que se utilizan mucho en el fútbol varonil y que cuando se trasladan al femenil de repente la gente se queda pensando lo podré decir no lo podré decir digamos que ellas dicen que no porque digo yo no he ido he ido dos veces en mi vida al fútbol creo tres quizá y la intención masculino la intención deliberada de muchísimos aficionados es insultar al jugador es decir no quieren se trata de insultarlo y si lo puedes insultar mejor o de una forma más fresca pues tanto mejor y se dicen barbaridad y media entonces digamos pues es algo que ocurre en las gradas en las gradas los insultos lo que pasa y sobre todo a las comentaristas mujeres que en este país está pasando mucho se hace un insulto no tanto a su labor y a su trabajo que te puede gustar o no su trabajo todo el mundo está expuestísimo a ser criticado por supuesto y les puedes gustar o no pero que los insultos vengan por tu género eso es lo que ya no está tan bueno porque es como habiendo tantas cosas que criticar en una persona caer en eso creo que entonces hay una serie de cuestiones todavía que revisar y las jugadoras dicen que si tú dices sombrada para decir una jugada tú dímelo no seas condescendiente conmigo por ser una mujer pues es que creo que eso me parece lo profesional a mí me parece lo profesional pero hay todavía esa discusión hay todavía esa polémica yo creo que todavía vamos a tardar un poquito de tiempo en encontrar eso y nada más apuntar que hace poco se batió el récord de asistencia a un partido de Champions será el Real Madrid Barcelona en el Camp 93 mil espectadores o sea que si hay un interés una atención que irá creciendo y ojalá eso se el léxico es al que te refieres para que aconsejan del fútbol femenil mexicano es fácil es un manual que está a disposición de todo el mundo en la página se puede por supuesto consultar de forma electrónica no hay que ir a comprarlo es gratuito por supuesto y son sugerencias muy bien bueno vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy intensísima exaltación de las emociones que rosa con la locura la palabra deriva de una raíz griega que designaba a la mente y según un segismundo esto es la vida para los que sepan Eduardo tenemos un libro de ensayos los trabajos de Persiles y Sigismunda texto y contexto los editores son Aurelio González y Nieves Rodríguez Valle es una es un libro del colegio de México yo tengo uno del colegio del perdón del fondo de cultura económica en su colección de espacios para lectura este se llama interesantísimo lengua oral destino individual y social de las niñas y los niños es de Belio Cabrejo Parra que también hace su debut literario como el autor anterior en la literatura porque ha hecho bastantes artículos hablando de él es un experto de las primeras infancias y habla de cómo se construye el lenguaje de cómo va evolucionando con el crecimiento se me hace maravilloso y lo hace ahora con este libro con este ensayo me parece bastante interesante y de los poquitos que debe haber sobre el tema y hace unos días hablábamos de este libro hace unos programas de El fuego de la libertad de Wolfram Eilenberger El refugio de la filosofía en tiempos sombríos 1933-1943 justamente cuando hablábamos de Einrein porque ella es una de las cuatro protagonistas de este libro tú lo entrevistaste a Eilenberger y le prometí un libro a Eduardo que no lo he traído es bueno a ver si me lo gano muy muy bueno aquí habla de Simón de Bouguá Simón Bail de Hannah Arendt y de Ein Rang muy bien cortesía de Tauros como notaron en el libro que presentó Eduardo se dice Persiles y Sigismunda es un libro recuerden ustedes no vayan a creer que nos equivocamos a propósito de la dichosa palabra habla de un segismundo o sea que a veces así se ha editado bueno tenemos que ir a un corte y ahora regresamos con ustedes bueno pues ya regresamos de nuestra disolvencia estamos aquí con ustedes nuevamente tenemos una pregunta preguntada por Carlos J. Lara quien insistentemente la ha hecho y nosotros por andar mirando al suelo no la habíamos contestado porque pide que hablemos del nombre de los planetas y digamos sobre esos nombres las netas hay que decir que también hay una lista de espera importante no es que no lo queremos hacer así a la primera ni a la segunda es que tenemos es bueno que los planetas no cambian tanto bueno ahorita sí es imposible dar respuesta a todas las preguntas que nos siguen pero sí esta pregunta ha sido muy muy insistente bueno primero habría que decir que la propia palabra planeta como todo el mundo debería saber pero en general no sabemos porque ya vemos muy poco al cielo y vemos como dice Eduardo mucho más al suelo la propia palabra planeta viene del griego creo que se decía planetes algo así que no el significado de vagabundo o de errante esto es interesante porque en general digamos que cuando uno cuando los antiguos veían al cielo veían que todas las puntos luminosos las estrellas están guardan siempre su mismo lugar o sea el cielo se mueve pero todas se mantienen ahí están firmes ahí por eso hablamos del firmamento y en cambio los planetas pues como su nombre le indica están errantes y se están moviendo y entonces como que siempre llamó la atención eso para los más antiguos y bueno pues hay en principio cinco planetas que se ven a simple ojo a simple vista o como se diría en inglés a ojo desnudo nuestros ojos no están desnudos pero bueno están muy vestidos a ojo desnudo pues siempre se cita se suelen citar los planetas comenzando por el más cercano al sol y terminando con el más alejado del sol hasta hace unos años se hablaba de los nueve planetas y es muy bonito porque no es un número pues que nos remite como que suena redondo como a las nueve musas este suena bien los ocho planetas no suena muy bien pero bueno ya defenestraron a uno por enano por enano por insignificante pobre bueno Mercurio Mercurio pues es el nombre romano del dios que los griegos llamaban Hermes de hecho los romanos toman estos nombres de los griegos y los griegos llamaban Hermes a Mercurio por una razón importante ese es el dios del comercio que tiene ya ven que lo representan con los pies alados que es muy veloz muy rápido y pues efectivamente Mercurio cuando los antiguos veían el cielo es el puntito que más rápido se mueve en el cielo esto es así porque Mercurio para dar una vuelta completa al sol o sea el año de Mercurio dura solo 84 días aproximadamente terrestres o sea de nuestros días en 84 días Mercurio ya le dio la vuelta ahí los sexenios son más cortos son mucho más cortos pero si te vas a Neptuno resulta que son larguísimos o a Plutón es que Plutón ya no es planeta justo es lo que estaba lo echaron ahí pero yo creo que te preguntó que también hables de Plutón también llegaremos ahí si nos da tiempo en todo caso en cambio Neptuno para dar una sola vuelta alrededor del sol tarda 165 años Plutón todavía más no sé cuántos 180 y tantos o lo que haya sido años terrestres entonces para que veamos esa diferencia los inviernos qué calor las temperaturas es algo curioso porque pues Mercurio es obviamente el más cercano al sol y no obstante si te pararas en la superficie de Mercurio es un poquito más fría bueno 80 grados centígrados hasta sentirías el fresco que si te pararas en la superficie de Venus Venus es más caliente porque Venus tiene una atmósfera espantosa o sea si te vas a parar en algún lado en algún planeta el peor es Venus y luego Mercurio a pesar de estar tan cerca del sol si te paras en la parte en la noche de la parte que no mira hacia el sol está congelado menos 180 grados centígrados pero es muy poquito porque en 84 días ya bueno eso es lo que tarda en dar la vuelta la traslación alrededor del sol pero sobre su eje la rotación tarda varios días también de hecho Venus tiene la característica Venus obviamente se llama así afrodita la llamaban los griegos Venus los romanos por la diosa del amor etcétera en Venus lo más que es un poco inhóspito Venus insisto Venus es muy caliente como todos fueron a partir de la explosión como que cada uno dejó si se quedó de un lado y para el otro o sea no tendrían por qué salir ni del mismo pedacito de roca ni la disposición planetas rocosos rocosos o telúricos o incluso planetas terrestres se les dice solo llegan hasta Marte después viene Júpiter Saturno Urano pero cuéntala de Marte todos esos ya son planetas gaseosos o sea no tienen no tienen una super no están hechos de tanto de metal como de helio no se puede alterar en distintas en distintas combinaciones pero son planetas gaseosos ahí no vamos a ir a vivir nunca no ahí no pero son más fofos más fofos oye pero Marte cuenta la historia del nombre de Marte que me parece que es uno de los más este bueno y Marte por eso decimos los marcianos llegaron ya porque Marte si es más habitable Marte es más habitable ya veremos no Marte hay muchas guerras ahí bueno Marte era Ares para los griegos desde luego por la misma correspondencia de los de los dioses y tanto Venus como Marte tienen su digamos su estirpe literaria no recordemos por ejemplo que de Rero Natura del poema de Lucrecio del que Eduardo ya ha hablado aquí en este programa está de comienza con invocación a Venus prácticamente está dedicado a Venus porque además una de las tesis de Lucrecio es que hace una exaltación de todo este frenesí sexual y de esta reproducción y generación que ve en la naturaleza y en cambio Marte pues también está el principio de la Eneida no Virgilio dice y ahora canto las armas terribles del dios Marte porque es el dios de la guerra y porque tiene color rojo debido al hierro que en la superficie las palabras no conocemos el origen de algunas de los de los de los nombres exactamente de las etimologías de algunos por ejemplo Marte no se está seguro realmente cuál es el origen de la palabra de donde viene Marte algunas son raíces etruscas pero no sabemos realmente su raíz si viene del mundo indoeuropeo o si fue una mezcla de otros orígenes hay otro planeta que no me gustaría dejar de mencionar también por su índole literaria que es Urano Urano tiene una singularidad que las lunas de Urano no llevan nombres romanos ni de amantes de Júpiter como bueno amantes de Zeus o de Júpiter las lunas de Júpiter son nombres de las amantes por ejemplo hay una Europa porque sabemos bien ese mito pero las lunas de Urano llevan nombres de personajes femeninos de Shakespeare entonces tienes Desdémona Titania Cordelia Ofelia a mí eso me parece maravilloso es que hay un montón de lunas en el sistema solar hay como no sé si conocemos yo creo que más de 60 lunas no sé cuántas sean pero sé que son decenas y decenas de lunas de los planetas curiosamente también es muy importante recordar que el momento en el que Galileo descubre que hay planetas que tienen lunes fue un momento epistemológicamente importantísimo en la historia de nuestra civilización fue el momento en el que se entendió que no todo giraba alrededor de la tierra que había cuerpos que giraban alrededor de planetas tan insignificantes como Júpiter esto fue en 1610 cuando Galileo descubre cuatro de las muchas lunas de Júpiter ahora que hablaste de Shakespeare hay un sistema solar que no está en la vida láctea que tiene como nombre del sol de la estrella a Cervantes y todos los planetas ahí sí son los planetas que orbitan creo que alguna vez habíamos hablado de eso aquí tiene personajes de Dulcinea quejote mira que interesante aunque yo creo que lo más probable es que estén dentro de la de la galaxia ese descubrimiento epistemológicamente fue muy bueno porque claro se lo han visto fue muy valioso para los amantes despechados porque la moraleja es que todo cuerpo tiene varios cuerpos aunque sean más chiquitos que giran alrededor de un cuerpo no bueno incluso se habla del principio copernicano que justamente es ese o sea entender que no eres el centro del universo entender que tu país no es el país más importante del mundo que tu persona no es el más importante del mundo es un proceso de maduración que tiene que ver con el principio copernicano de que no ocupamos el centro de la existencia no todo gira alrededor de uno creo que es importante vamos a hablar a la dichosa definición intensísima exaltación de las emociones que rosa con la locura la palabra deriva de una raíz griega que designaba a la mente y según un segismundo esto es la vida también hay un bolero con su nombre ¿ah sí? sí si quieres te lo tarareo al final conste bueno ya lo prometiste mientras tanto mientras eso ocurre tenemos de Jaime Alfonso Sandoval que es un gran gran escritor de literatura infantil y juvenil Tiempos Canallas de editorial Gran Ravesía es la historia de un edificio embrujado en la colonia Roma en 1987 la historia de Diego y bueno pues ya sabemos que a Jaime Alfonso Sandoval le encantan las historias macabras el suspenso y desde luego la intriga así que este promete ser otro de esos libros que mantendrá a todo el público pegadísimo a las páginas sobre la música misteriosa forma del tiempo decía Borges George Steiner escribió muchos artículos muchas reseñas dio conferencias y se fueron reunidas en este volumen necesidad de música de George Steiner es un libro que yo he comprado y he regalado y está publicado por Grano de Sal ahora es una edición aumentada a lo mejor yo regalé y tengo la chiquita la no aumentada y que tiene un metrónomo de los antiguos por ver los metrónomos son electrónicos entonces a lo mejor la gente no identifica la portada bueno y tenemos también para ustedes este libro verdaderamente un monumento Alemania y el México independiente percepciones entre mil mil ochocientos diez mil novecientos diez de las relaciones no solamente son muchos artículos maravillosos algunos sobre la relación entre también Austria Suiza por supuesto participan todos los hablantes de lenguas germánicas y la relación con México incluso en la época de Maximiliano y todo muy interesantes artículos un homenaje a nuestras relaciones con Alemania bueno pues nosotros nos vamos a ocultar detrás de una cortinilla y ahorita volvemos a orbitar en torno a ustedes las Estábamos buscando, o más bien les hacíamos esta simpática pregunta de ¿qué libro le darían a un extraterrestre? Así como primera lectura para que se quisiera familiarizar con el género humano. Bueno, pues hemos tenido de todo. De las más votadas han sido, o de las más propuestas, El Principito, El Origen de las Especies, Ensayos sobre la Ceguera, Crónicas Marcianas, El Laberinto de la Soledad, La Divina Comedia... Yo dije Crónicas Marcianas en el camerino, no. Ese está padre, Crónicas Marcianas sería una gran ironía, ¿no? Ahora, ¿alguien recomendaba darle a leer El Popolú también? El Popolú está aquí y está también El Kamasutra, hay un diccionario que se me hace más interesante, entonces, de luego... ¡Ah, tome! El Kamasutra, sí. El libro de los guineas, de los récords también, o sea, ¿para qué lo querría El Marciano? Claro, para que sepa hasta dónde puede llegar El Humano si se empeña, ¿no? El directorio telefónico les podría ser de lo más útil. Totalmente, La Guerra de los Mundos, Pedro Páramo, así habló Zaratustra, pobre extraterrestre. Lo peor de todo es que eso era del 2011 y en el 2022 seguimos todavía discutiendo acerca de alguna de esas preguntas emblemáticas que hemos tenido en este programa. Deberíamos volver a tenerlas, recuperar algunas de esas para ver si la gente sigue todavía contestando lo mismo o hemos cambiado de opinión, también se vale. Gracias, gracias a todos y sobre todo gracias por aguantar ese túnel del tiempo aquí junto a nosotros que nos causa bastantes risas y sonrisas. Miscelánea volvió a escribir, nos pide en este caso que hablemos por favor sobre el idioma enoquiano y de John Dee y que también recomendemos algún libro sobre este personaje tan curioso. Germán, háblanos en el idioma enoquiano. Bueno, en efecto, como dice Miscelánea, es un personaje curiosísimo ese. Y digo, es un personaje curioso, fascinante y también muy polémico y que ha llevado a los historiadores del siglo XVI y del Renacimiento Tardío y de la época isabelina de la que estamos hablando a también a muchos como desencuentros. Como desencuentros probablemente gracias, están preguntando también que recomendemos este libro sobre este personaje. Yo evidentemente recomendaría, para empezar, los libros de la doctora Francesa Yates, que ella hizo varios libros donde ubica y habla del mundo renacentista, particularmente la filosofía oculta en la época isabelina, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. ¿El de la memoria? No, el arte de la memoria. El de la memoria, Stentaurus, creo. Stentaurus. No lo tengo en inglés. El de Jordano Bruno, Jordano Bruno y la tradición hermética de ella también, donde también habla de John D., por supuesto, está en otra editorial, yo lo tengo en otra editorial. Y, por supuesto, también... El de los Rosacruces. El de los Rosacruces, el iluminismo Rosacruz, que está también en el Fondo de Cultura Económica y también... Se escribe Yates. Yates, sí. Yates, sí, porque es un apellido diferente al de W. Yates, ¿no? O Yates, ¿no? El poeta irlandés y escritor premio Nobel. Y también, por supuesto, yo les recomendaría leer a Eugenio Garín, un gran investigador sobre el mundo renacentista, que tiene muchos libros también publicados en español, sobre la cultura renacentista y sobre la cultura astrológica también renacentista. Bueno, este personaje, que muchos dicen que era el hombre más culto de su época, ¿no? Muchos dicen que llegó a juntar la biblioteca más grande que existía en Europa, probablemente que era difícil encontrar otra. Estamos hablando del tiempo. De John D. Estamos hablando... Exactamente. John D. nació en los 20s, 1527, un poquito después de la caída de Tenochtitlán, y murió en los primeros cuatro o cinco años del siglo XVII, ¿no? XVII, a una edad de creo que tenía 81, 82, 83 años. En esa época. En esa época. Y un hombre muy interesante porque se le reconoce hoy como un extraordinario matemático, un matemático muy serio. Dio conferencia en la Universidad de París sobre Euclides desde muy joven. También un tipo que desde los 12, 13 años empezó a leer con verdadero fervor y llegó a juntar por eso esa biblioteca y que además recomendó a María de Médicis, era inglés él, por supuesto, a María de Médicis, cuando la hija de Enrique VIII, a que fundara una biblioteca nacional. Y muchos le atribuyen también el origen del Museo Británico y, por supuesto, también este personaje se metió mucho en política también y en el descubrimiento de América. Colaboró con Mercator en proyectar planos respecto a la redondez de la tierra. Buscó también él un camino, aconsejaba un camino para poder rodear Canadá y llegar a China por arriba. Un tipo también que se interesó mucho por la navegación. Era un hombre como Guillermo Postel, contemporáneo suyo, o como Jordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en 1600. Estos hombres que trataron de ser lo que se llama un hombre del renacimiento, un hombre completo, un súper sabio. Quería encontrar como la sabiduría absoluta. Y, por lo tanto, estamos hablando de una época anterior a la Revolución Científica. Estamos hablando justamente de la época de Shakespeare. Incluso Francesa Yates habla en un libro que se llama Las últimas obras de Shakespeare. Y ella sostiene fervientemente que el personaje de Lear, del rey Lear, está inspirado en John Dee y también el personaje de Próspero, en la tempestad. Este hombre fue amigo casi de los hombres más importantes de la época, de muchos reyes, trabajó para María de Médicis, trabajó para Isabel I, etcétera. Fue un alquimista, un mago, un hermético y tuvo muchos problemas con la Inquisición varias veces. Y nos en 10 segundos el idioma enoquiano. Ah, el idioma enoquiano. Bueno, se refiere a Enoch, este personaje bíblico, del cual hay citas hasta en el Nuevo Testamento, en dos, en el Evangelio, en las cartas, en la carta a Judas y en la carta a los Corintios. Y es un personaje de la antigüedad que se supone, es un personaje, digamos, de la época del diluvio, que fue, ¿cómo se llama? Que fue, se fue al cielo. Te tengo que interrumpir, pero me dejas con la duda de cómo se habla ese idioma. Luego platicaremos entonces del idioma de Enoch. Pero nos piden que, digamos, ya las respuestas. Así que ahí les va. La pregunta en redes que les mandábamos desde hace algunas horas. Su padre admiraba tanto a Berroes que se cambió el nombre. Muchos años después, por razones de seguridad, él mismo tuvo que cambiar el suyo y eligió una combinación de los nombres de dos de sus autores favoritos. Usó este nombre ficticio legalmente durante más de 10 años. Visitó México y no sé en qué año fue que vino a inaugurar el refugio, el poeta. La casa refugio, Chitlatepetl. Salman Rushdie. Salman Rushdie, con el que empezabas a hablar hoy y que lamentablemente no está en las noticias por razones literarias, aunque sí por consecuencias literarias. Pero bueno, esperemos que podamos seguir leyendo mucho, mucho, mucho. Por consecuencias de fanáticas. Por consecuencias de fanáticas, sí. Ojalá podamos seguir leyendo mucho de Salman Rushdie. La dichosa palabra de hoy, intensísima exaltación de las emociones que rosa con la locura. Es una palabra que deriva de una raíz griega que designaba a la mente y según Segismundo, esto es la vida. Y se puede bailar con frenesí. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Pero tú ibas a cantar un bolero? Sí. ¿Frenesí? Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy. Bésame con frenesí. ¿Bailamos? Ahora mismo no me puedo parar porque estoy enchufada a la... Gracias por esa buena excusa. Pero les dejamos con esa manera de bailar y de cantar. Ojalá tengan una noche con mucho frenesí, que se besen con mucho frenesí. Nos vemos. Buen fin de semana. Germán, Ortega, Eduardo Cazar, Pablo Bullosa. Hasta el próximo sábado, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!